Hoy te enseño el primer kit solar para pisos profesional. Ya lo instalas tú solo en 15 minutos y lo puedes poner en la parte de tu piso donde quieras. Ven que te enseño cómo funciona y el precio que tiene. Bueno chicos, el funcionamiento es muy sencillo. Esta placa solar la instalas en el balcón de tu piso. Gasta la energía del sol y la vuelca a través de este cable. Este cable es un cable flash especial para ventanas y cierres de aluminio. Continúa la corriente por la instalación fotovoltaica hasta que llega a nuestro inversor híbrido. Este por el cable central nos la lleva a la estación de energía solar portátil que es de 2 kilovatios y nos cargaría la batería totalmente. Una vez que están llenas volvería la corriente por el cable central y la volcaría por ese tercer cable que lo conectaría en cualquier enchufe de tu casa y a partir de ese momento ya estaría ahorrando mucho dinero todo el año. El precio de este kit está en 2.699 euros. Pero ahora EcoFlow está en rebaja. Si te ha gustado el contenido que hago sígueme y en mi canal de youtube tutoriales completos.